En la portada, el Germa y César regresan al reino del Germa. Vemos el pasado de Vegapunk. Se acaba de confirmar que la guerra entre el reino de la antigüedad y los 20 países aliados que formaron el gobierno mundial fue en el siglo vacío. Era un reino moderno muy adelantado a la sociedad, tanto que el gobierno los temió a tal punto que decidió exterminarlos. Todo el conocimiento de Vegapunk ha salido de los libros que se salvaron de O'Hara. Es decir, las tecnologías de Vegapunk vienen del pasado o están basadas en el conocimiento antiguo que tenían en el reino de la antigüedad. Cuando Vegapunk llegó a O'Hara tras el ataque del gobierno mundial, vio un grupo de gigantes sacando los libros del lago. Dragón que estaba allí con él le dijo a Vegapunk que eran gigantes de Elbaf y que los comandaba alguien con vendajes por todo el cuerpo. Ahora sabido que era Jaguar de Saúl. Después de eso, Vegapunk visitó Elbaf y es allí donde se leyó todos los libros y memorizó la información que había en ellos gracias a su inteligencia. Vegapunk llegó incluso a hablar con Jaguar de Saúl en su estancia en Elbaf. Dragón le pidió que se uniese a él, pero Vegapunk pensaba que su inteligencia sería más útil en un ambiente más provechoso. Además, quería estar en el gobierno para estar cerca de los marines que le prestaban atención y le escuchaban. Dragón no estaba de acuerdo con su decisión y le dijo que se iba a convertir en el perrito faldero del gobierno. Al final del capítulo, Luffy conoce al verdadero Vegapunk, que estaba dentro de un robot. La semana que viene no hay descanso.